Este video ya tiene alrededor de 2 millones de visualizaciones y es por el que se han suscrito muchas personas a este canal. El video trata de cómo rutear tu teléfono Android, pero ya es un poco obsoleto, ya el método que utilicé en ese video ya no funciona. Y es por eso que me he pasado un buen rato pensando en cómo hacer un video que realmente le funcione a todos. Y ¿saben qué? Lo hemos logrado. Digo lo hemos porque me han ayudado muchas personas más. Y aquí tienen el resultado, es un sitio web donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber para rutear tu teléfono Android. Por supuesto, este sitio es de tecnologar.com, nuestra web. Mira nada más esta gran lista de dispositivos Android a los que le hemos encontrado la forma más fácil de rutearlos. Esta lista aún no la hemos terminado y todavía no la podemos publicar. Y si quieres estar seguro de que tu dispositivo aparezca en la lista, pues déjalo en la caja de comentarios. Si aún no tienes ni idea de qué es rute, pues en los próximos videos te voy a enseñar lo que significa. Este video lo hago así súper rápido, tengo como 3-4 meses de no publicar un video, seguramente lo verán pocas personas. Pero ni modo, así funciona el algoritmo de YouTube. Pero igual, si eres de los afortunados, déjame la marca y modelo de tu teléfono para añadirlo a esta lista. La super lista de los super usuarios. Y bien amigos, este solo es un video informativo. Pronto llegará el gran video donde les mostraré a cómo entrar a esta gran lista. Que nos ha costado mucho tiempo crear e incluso algunos dólares. Pero ha valido totalmente la pena. Y bueno, eso es todo. Los espero pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!